Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Super Mario Galaxy 2 Antes de empezar el vídeo, deciros que tengo poquito tiempo hoy para grabar Así que bueno, voy a intentar ofrecer el máximo contenido posible, pero en un tiempo algo más reducido Así que, bueno, ya sabéis, bueno, las cosas del día a día, ¿no? Hay cosas que hacer Y no todos los días son iguales Así que venga, vamos a ir a Cataratas Lejanas, porque este mapa parece que es más bonito Y voy a hacerlo, y aparte tiene una única estrella, al parecer Así que nada, vamos para allá ¡Eh! ¡Carrerillas con guintillas! Así que si me veis un poco acelerado hoy, es por esto, básicamente Porque tengo poquito tiempo, pero no quería dejaros sin el vídeo de hoy Así que nada, venga Me acuerdo de este nivel Música de Super Mario World Coge carrerilla, tronco Ahí estamos La habilidad de Yoshi, coger la guindilla Con la guindilla hacemos que Yoshi corra muchísimo más del picor que tiene en la boca Un consejillo Cuando vayas a los lomos de Yoshi, veloz ¡Mueve! Obvio, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Me caí! ¡No pasa nada! ¡Vale! Mola, ¿eh? ¡No! ¡Venga, hay que hacerlo bien esto, eh! ¡Venga! ¡Vamos! Está ardiendo Yoshi Del picor Venga Checkpoint Se cae esto, no pasa nada ¡Vamos! ¡Qué grandísimo es el Super Mario World! Es increíble este juego En serio, ¿eh? Me gustaría subiroslo Vamos, sin duda Bueno, esto no lo voy a hacer hoy Pero bueno, da igual ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Y me quedo sin moneda! Sin moneda Sin Yoshi Vaya patraña Nivel bono Que he hecho Me encanta Es que me encanta Este juego es impresionante ¡Vamos! Ahí estamos Tenemos toda la vida Siguiente nivel Ah, espera, espera Este tío coge monedas ¿Qué pasa contigo? ¿Cuántas me pides? ¡Petí! ¡30! ¡No, tío! No me pides 30 Asqueroso 26 20 Me cago en todo lo que se venía Tengo que cogerlas todas, tío No, tío Madre mía ¡Qué mal! Nunca mejor dicho Yo quiero 30 monedas, tío Menos mal que estés desde aquí ¡Chagatín! Voy a coger esta moneda al menos ¡Oh! Empiezo desde cero ¿Qué me estás contando? Ojo nada Lo intentaremos hacer Ahora en esta vez En la siguiente A ver si podemos Vamos a pasarnos el nivel Y lo vamos a volver a hacer Vamos Vaya que vamos Vale, estupendo Vale Ahora, ahora Vamos a repetir este nivel Para conseguir ese Ese mundo nuevo Me cago en todo lo que se menea Pues nada A repetirlo Me acuerdo que era muy, muy, muy puñeco Es que en cuanto te chocas No puedes hacerlo Ahí reside la dificultad de este nivel Ahí estamos Bueno, ahora vamos a intentar repetirlo ¿Vale? Tan Tararam Para conseguir esas 30 monedas Yo creo que sí podremos ¡Oh! Yeah Vale Vale, 14 superestrellas Una medalla cometa nueva Perfecto Guardamos Vale Y desbloqueamos nuevos caminos Vale Podemos llegar más lejos Pero Pero Eso nos quita para que vayamos a repetir El nivel En busca De eso Que podemos conseguir Esa estrella Superestrella secreta Dentro del mismo nivel Ahí estamos Así que siempre Vamos a conseguir 30 monedas Si no nos caemos Pues de lujo ¿Cómo era esto? Era Si lo pisabas Vale, era así Me cago en todo No quería eso No quería hacer eso Eso, con monedas Ahí estamos Vamos, Yoshi Tú puedes Vamos, Yoshi Con lo rico que está el picante Me encanta Vale Vamos a hacer el camino chungo ¿Qué es este? Bueno, el camino chungo Yo creo que sí Lo hacemos, ¿no? Yo creo que sí Sí podremos Venga Vamos a poder Sí, yo creo que sí Vamos Ahí estamos 29 ¿Hay alguna aquí? Solo por ver si hay No, está esto Que no lo voy a hacer Aunque hay monedas dentro Pero aquí también hay monedas Así que nada Vamos para allá ¿Ves? Ahora salió bien Cogemos esto Vale, ya está Ya tenemos las 30 Mientras no nos caigamos No he pasado mal ahí Vale, venga Uy, wow Madre mía Toma, habla contigo Habla con el hombre Ahí estamos Claro que sí Te las voy a dar todas Menudo antojo, hermanas Que me voy a escuchar Como una vaca Ya está, ya está Ya está Lo has conseguido Mutación Ole Se ha creado un astro ahí Pequeñito Así que nada Vamos Vamos a ver esa Superestrella Vale Guau Vale, primera Te para monedas Este ¿Dónde están los otros? Aquí Míralo Y ahí tenemos al otro Al otro Ahí estamos La superestrella Secreta Esto con Yoshi Es bastante más fácil Obviamente Solo tendría que estar Prosiguiéndolo Así Un poco rancio ¿No? Ala Seguramente ya he conseguido Bueno Ya hemos conseguido esto También hemos conseguido La moneda Cometa Esta La medalla cometa Como se llame Yeah 15 Trozos de estrella Monedas Oye Mario Tengo una gaza para ti ¿Mi invitación? Eh colega Soy Esto es el mono Molonio El colega Soy yo El mono más fuerte En la galaxia Tengo un nuevo reto En la galaxia Nubes del cotón ¿Que no sabes quién soy? Pues pásate por aquí Además Así veréis Si eres capaz De superar mi juego Molonio Pues paso de ti Vale Ya la leo Tranquilamente Pero vamos Cantera Bolera Venga va It's a me Mario Venga Rock and roll Jodillo Rock and roll Este es el nuevo Power up Mario Pedrolo Ahora va a ser Mario Pedrolo ¿Vale? Venga A ver Quiero Mario Pedrolo Hola 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 Vamos a intentar Coger todo ¿Qué haces tú aquí? Eso me recuerda A lo de los Drynei Eso El típico Cristal Morado este Ya veréis Como mola Mario Pedrolo Ahora eres Mario Pedrolo Agita el Bla 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 Vale Agitamos Y nos convertimos En una roca Algo así como El traje del Zelda Mayoras Mask El de El del Dodong ¿Cómo se llama? El de los Goron Vamos a coger Por si acaso Como en estos niveles Siempre nos suelen pedir algo En los que hay una estrella Me lo quiero Por eso lo digo No importa cosa Si rompo esto ¿Pasa algo? Ahí estamos ¿Ves? Ahí está ¡Hala! Quiero hablar con él ¡Hala! Lo he roto sin pestañar ¡Cuánta fuerza! Bueno Yo sigo aquí Vigando Por si acaso Este sí que hace todo Ya me pongo a picar Dice Bueno Vamos para allá Toma ahí Los bolos ¡Olé! De una taja Vale Ahora nos cargamos esto A coger todos los trocetillos Que no son pocos Vamos a coger todos Todos Cigados Cigados Todo lo que hay Todo lo que he conseguido ¡Olé! 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 ¿Sabes cuál es el problema? Menos mal que tengo Para chocarme esto Que tengo que matar a ese Pero voy a matarle normal ¿Sabes? En plan así ¡Hala! Y esto que... Ah, vale Que me haces falta tú Toma ya, chaval Precisión máxima ¡Ahí estamos! Conseguimos esto Hemos conseguido un montonazo ¿Eh? 14 monedas Y 91 trocetillos Más por si acaso Venga, otra vez Mario Pedrolo Dice Cuando tengas poca energía Lanza Bla, 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 bla Vale ¡Hala! No me acordaba yo De que me daba ¡Ah! Vale ¿Para qué hay por aquí? Míralos Un tubo ¡Oh! MG Pues monedas Vida Vale Al final no me ha servido De nada Esas monedas LOL Y una vida Una vida es leve Voy a chorrar Chaval, ¿sabes? No me ha servido de nada Pero voy a matar a estos ¡Oh! MG No, eso no lo quería, hombre Quiero saltar encima Ahí tenemos Para que me dé una moneda Venga Cien Eh Cien trocitillos Que tenemos Madre mía, Mario ¡Oh! Vamos Otro astro ¡Uy! ¿Tú por qué me estás pidiendo esto? ¿Cuánto me pides? Treinta No No No, no, no La verdad es que no Aunque haya un boss No me importa ¿Sabes? ¡Hombre! El armadillo Vale, a ver Esto como era Darle por Vale, darle así Exactamente Ahí estamos Es bastante easy Por mucho que haga esto ¡Hala! Venga más Es que no te pilla nunca Es que es otro lado Que easy, chaval Toma ya Muy easy Pero mola Vale Estupendo Dieciséis Una medalla cometa Trocitillos Para aburrir Bien Parece que ya has conseguido Unas cuantas superestreas Mira el rótulo de estrellas Para saber cuántas llevas Exacto El cartel que hay junto al timón En él podrás ver El paradero de otras superestreas Es que quizás te interesen Vale Parece que te has traído Una Roca Bueno Si coleccionar chismes Te hace ilusión Por suerte Parece que aquí hay espacio De sobra para guardarla Faltan otras dos cosas Tres cosas más Creo Por lo huevo que había En los burbaros Vale Vale Por ejemplo Vamos a mirarlo El mundo uno Pues faltan nubes de algodón Y faltas un menú En jardines hidrales Venga Vamos a nubes de algodón Venga Vamos a jugar con Molonio Y sea por puntos Pisotones a montones Vale Esto creo que queda con la superestrella ¿No? El arco iris Me encanta lo colorido Que es este juego ¿Qué pasa Molonio? ¿Por fin estás aquí? Soy el mejor jugador De la galaxia Molonio Por cierto Que bigote tan acicalado Mola El juego consiste En pisotear A los enemigos Y pillar las monedas Mi récord es Diez mil puntos Casi nada Si eres capaz De igualar O batir mi récord Cosa que dudo Te daré una superestrella ¿Tenemos que intentarlo? Claro Mi récord está en diez mil Suerte ¿La vas a necesitar? Colega ¿Qué hago en todo? Menos mal que hay monedas Vamos Oh macho Tengo que saltar encima Y así hago el multiplicador Madre mía Ahí estamos Venga Pero tío Malditas rocas También consiguen monedas Por Bien 300 Vamos Si se puede El problema Si lo haces así Venga Venga Un poco complicado Pero bueno Se puede Se puede Si puede poder ser Claro que se puede hacer Me cago Me cago en todo lo que se menea Pero es que El problema es que no lo consigo Por la roca ¿Sabes? Ahí estamos Muy complicado No me lo puedo creer Por una moneda Por una moneda Tío Me cago en todo Tío Madre mía Chaval No, no, no Vamos Esto lo tengo que conseguir yo Si el problema es que me han dado Muchísimas rocas Ahí estamos Y ahora cogemos las monedas Ya tengo 3200 Solo de inicio ¿Ves? Esto es como tendría que haber salido A la moneda ¿Quieres hacerlo bien? Si realmente Estoy de las rocas Venga Vamos Si por poderse Ya lo sabéis Todo lo que se puede hacer Las moneditas también Y ahora venga Este es el momento Ya está Vale Venga ya hemos conseguido la superestrella Ahora sí Por lo menos ya está hecho Por aquí no te puedes lanzar ¿Ves? Por lo menos vamos a coger la vida Vale Ah, que la vida encima Madre mía Podría haberlo hecho antes así ¿No? Ahí Eso quería hacerlo así ¡La leche! 13.380 puntos Parece que por fin He encontrado un rival A mi altura Toma tu superestrella ¡Olé! Como lo parte el molo molonio El mono El mono molonio ¡Ja, ja, ja, ja! El mono El mono molonio A ver, espera un momentito Es que he cambiado Bueno Vamos a coger la estrella ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡17 estrellas! Monedas Vamos a guardar la partida Vamos a darle todo a este tío Al tesorero Venga, aquí sí Todo muy bien Todo muy bien Sí Quiero guardar todo eso ¡Olé! ¡Vaya! Me encontré una vida Bueno ¡Uy, bueno! Se ha comprado unas gafas Aquí están chulas mis gafas Así parece que se me dan bien Las matemáticas Je, 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 je Ahora en vez de eso Lleva gafas Bueno Así que nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como os he comentado Es que no tengo mucho tiempo Para grabar Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido Por favor, no deis en darle Por favor al botón Me gusta Justo debajo del vídeo Si valeréis el esfuerzo Os gusta el vídeo y demás Por favor, compartid el vídeo También en vuestras redes sociales Así más gente puede verlo Y dejadme en los comentarios Que os está pareciendo Un saludo, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y como siempre digo Espero que os esté gustando Tanto como a mí Un saludo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!